Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial Se reportan varios accidentes Esto en el departamento de Lloro Pero vamos con uno de ellos Hasta Olanchito Roder Acosta, muy buenas, adelante Buenas tardes, abogado Pablo Gerardo Matamoros Televidente de HCH Televisión Digital Efectivamente, tal como usted lo está manejando Pues es un accidente que es del sector de Lloro Hacia Olanchito Precisamente ya vamos a dar a conocer Las características sobre este accidente Pero también el cuerpo de bomberos de Olanchito Reporta una persona en accidente de tránsito En motocicleta Esto ocurrido acá en la margen del río Aguán, margen derecha Que se conducía en una motocicleta En el sector de la comunidad de Locote Esta persona hasta este momento No se sabe qué es prácticamente lo que ocurrió Lo encontraron tirado a la orilla de la carretera En este desvío que conduce De lo que es la comunidad de Poterillos Hacia el sector de la comunidad de Locote Hasta este momento está en la sala de rayos X Del primer centro hospitalario de esta ciudad de Olanchito Está siendo atendido Hasta este momento se desconoce cuál es el nombre de él Y qué fue lo que ocurrió El cuerpo de bomberos lo trasladó de inmediato Hasta esta ciudad de Olanchito Y en la aldea Huatán Carretera que conduce del sector de Lloro Hacia Olanchito O de Lloro a Jocón Pues hubo un accidente Donde en estos momentos El bombero Danilo Macedo Nos informa referente A esta situación Donde pues cinco personas Aproximadamente entre ellos dos menores de edad Han sufrido un accidente En un vehículo allá en aquel sector Estaremos al pendiente de ampliar Cuáles son los nombres Y qué es lo que ha ocurrido Precisamente porque se nos decía De que este accidente había sido En la carretera de Olanchito Hacia Lloro precisamente Y es de Lloro Siempre en la misma carretera Pero es de Lloro Hacia la ciudad de Olanchito Estaremos al pendiente De dar a conocer los nombres De estas personas Y de dónde son Y qué fue lo que ocurrió Abogado Si no hay alguna consulta Yo voy a regresar con usted Hasta los estudios de HCH Televisión Digital Muchas gracias Roder Acosta Procedimos con más informes especiales Gracias Roder Acosta